Bienvenidos camaradas, este es un aviso corto para explicar cuándo va a cerrar el servidor de la DZ de la coalición. El servidor de la DZ de la coalición cerrará el 15 de julio de 2022, ahora esto no quiere decir que realmente cerrará ese día. Cuando rentamos el servidor, lo rentamos por 90 días y eso fue el 15 de abril, por eso va a cerrar el 15 de julio, pero la duración del server puede ser expandida. Si ven videos de DZ del canal, juegan mucho el server o donen dinero para el servidor, el servidor va a durar más, pero si por algún motivo nadie jugará en el servidor, nadie viera videos nuestros de DZ y nadie donará nada, pues el server durará hasta el 15 de julio, porque ya está pagado. En base a como jueguen el server, cuanto donen el server y cuantos videos de DZ del canal vean, eso va a definir la duración del servidor. La fecha de cierre se irá actualizando en los mensajes del servidor, cada vez que paguemos por que dure más tiempo, se los haremos saber a través de los mensajes del servidor y en publicaciones del canal. Todo esto camaradas, buena suerte.